...36 años para que venga a ver mi hija. Bueno, somos partenos Génesis, somos de aquí de Almería, estamos empezando como aquel que dice, no solo nos vamos más de cantadoras como mi bancón y Caiza, pero vamos a tocar para eso estático, para eso estático porque es siempre lo mismo, pero estamos guapos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!